Esta reunión está dentro del marco de acciones que estamos tratando de llevar adelante para atravesar este proceso de incertidumbre en el que nos encontramos y precisamente la semana que viene hay varias instancias. Creemos que todos estos espacios son sumamente importantes de estar presentes como institución para poder acompañar y que nos acompañen en todo este trayecto. Una de las reuniones va a ser en el foro de rectores de Córdoba el día lunes y luego la reunión del CIN que se va a desarrollar el día martes. ¿Se van a renovar las autoridades del CIN? Sí, efectivamente, va a haber renovación de autoridades y algunos otros temas en la agenda que están todavía terminándose de incorporar. Y, bueno, tenemos también, por eso digo, es una semana importante para la institución, todo lo que tiene que ver con el proceso electoral que comienza la semana que viene. En martes, miércoles y jueves vamos a estar atravesando ese proceso, que ya lo tenemos en marcha, por supuesto. Y eso da cuenta de una madurez, si se quiere, institucional del ejercicio de los derechos políticos. Se sigue reforzando la vida democrática de la institución, más allá de las circunstancias, de contexto que venimos atravesando. Profesora, volviendo a las reuniones que se van a mantener, ¿qué cuestiones se van a estar abordando? ¿Cuál es el posicionamiento más fuerte que quieren fijar? Bueno, la temática, como dije recién, todavía no está terminada la agenda, digamos, de la reunión. Sí va a haber, eso sí ya está anticipado, va a haber una renovación de autoridades y seguramente va a haber distintas temáticas que nos preocupan a todas las instituciones, a todas las universidades nacionales, dado que también se hacen otro tipo de reuniones, como por ejemplo, reunión de rectoras y vice-rectoras, que también va a tener hoy, va a haber una reunión anticipada de manera virtual y también va a haber otra el día lunes en Buenos Aires, de manera híbrida y presencial y virtual. Así que son todas instancias que consideramos sumamente importantes de estar presentes y de consolidar posturas más allá del pronunciamiento del CIN que ya fue establecido y el pronunciamiento de nuestro Consejo Superior, que también lo tenemos. Pero digo, son instancias importantes para poder avanzar de manera conjunta como universidades nacionales.